Vamos a dialogar en este momento con Rommel Rosero, coordinador de la Agencia de Control Distrital del Comercio a propósito de la realidad que se vive en estos momentos en los mercados de la capital. Bienvenido. ¿Cómo está la situación en los mercados? Hace algunos días hubo justamente la suspensión de actividades en estos centros de abasto, pero ¿cuál es la situación en este momento? Bienvenido, buenos días. Buenos días, perdón, tardes bien. A ver, sí, tardes. 12 y 2 minutos, sí, efectivamente. Correcto, buenas tardes. Bueno, mira, al momento tenemos 40 mercados, ferias y plataformas aperturadas de las 54 que hay en el Distrito Metropolitano de Quito. En el transcurso de esta semana hasta el día domingo se van a aperturar 6 más, con lo que completaríamos al final de la semana con 46. Y el resto terminaríamos de habilitar la próxima semana, donde también se habilitaría ya el mercado de San Roque. ¿Qué es lo que falta para habilitar estos centros de abasto? El tema de medidas de seguridad, de control, es decir, ¿qué es lo que están esperando ustedes? Existe un protocolo para reaperturar los mercados, donde la parte más importante es la desinfección, las mingas, donde se selecciona y se bota toda la basura que ha habido dentro de los mercados para poder tener mercados higiénicos, mercados saludables. Y también el asunto de la implementación de la señalización, tanto horizontal y vertical, para guardar el distanciamiento social. Hemos estado también con el cálculo de los vaporos, para poder controlar en cada uno de los mercados. Entonces, una vez que se van cumpliendo estos protocolos, cuando incluyen estos requisitos, los mercados quedan habilitados para funcionar nuevamente. Ahora, quizá uno de los inconvenientes que surge, no solamente en mercados como en la capital de la República, sino pudimos ver también imágenes de Cuenca, es la gente que se concentra en los alrededores, en los exteriores, en la periferia de los mercados. Estos vendedores que no tienen un puesto fijo, los denominados ambulantes. ¿Cómo se va a controlar esta situación y qué tipo de medidas se adoptarán? Bueno, justamente hoy en la mañana tuvimos una reunión con los dirigentes de la Federación de Mercados de la Capital, para ver alternativas, ¿no? Son soluciones que queremos implementarlas para estas personas que son los vendedores autónomos o ambulantes, como se les conoce, y poder invitarles a ingresar a los mercados, ya que en los mismos tenemos algunos puestos vacantes. Esa como primera opción. Otra opción, otro plan que vamos ya a implementar desde la próxima semana, es realizar ferias dentro de los mercados. Tenemos nosotros dentro de los mercados plataformas, sitios, donde se desarrollan ferias en determinado día de la semana, por lo general el fin de semana, y el resto de la semana estos espacios están desocupados. Entonces queremos a estos comerciantes autónomos, a los regularizados, invitarles a que hagan su actividad de comercio dentro de un mercado, de tal manera que le vamos a dar vida a los mercados, vamos a traer gente, clientes, que siempre es la parte que buscan los mercados, que estén con clientes. ¿Cómo se está manejando el tema? Si bien es cierto lo del distanciamiento social, lo de la mascarilla que lo tienen que llevar los usuarios en este caso, pero al interior de los mercados, ¿cómo se hace y cada que tiempo el tema de la desinfección, los protocolos en la comercialización de los productos, la desinfección, la relación entre el vendedor y el comprador? Es decir, todas estas situaciones que son, diríamos, las más comunes en los mercados. Bueno, tenemos los protocolos de bioseguridad para todos nuestros 54 mercados y ferias de plataformas, las mismas que están orientadas a cuidar la salud y la vida de los comerciantes y los clientes. ¿Cómo lo hacemos? A través del cumplimiento estricto estricto de tres medidas de seguridad que ahora todo ciudadano debe tener presente, como es el uso de la mascarilla, el lavado de las manos o desinfección de manos y el distanciamiento social. Es decir, mantener los dos metros de separación entre personas. ¿Cómo lo logramos? Instalando lavabos, proporcionando el gel, el alcohol. Cada comerciante proporciona e invita a que su cliente se desinfecte las manos luego de terminar su transacción o su compra. También a través de la implementación de señalítica que está tanto en el piso como en lugares visibles. Es decir, señalización vertical y horizontal donde se señala, se indica y se recuerda al usuario mantener ese distanciamiento. En cada puesto del mercado está un punto pintado, dibujado un punto, que es la ubicación del cliente. Ese punto determina el distanciamiento entre cliente y comerciante. Es decir, el mercado ha sustituido y todo este tipo de implementaciones justamente para poder precautelar la seguridad, la salud y la vida del comerciante y de los clientes. De los mercados, una cuestión final. De los mercados que están en este momento habilitados, ¿ha habido algún tipo de situación anómala? Es decir, el incumplimiento justamente de estos protocolos y aglomeración de gente, quiero insistir en los alrededores, como para que se tome la decisión o se vea o se analice la posibilidad de cerrar nuevamente esos mercados. ¿Ustedes están monitoreando esto y lo han analizado? El monitoreo es permanente. Tenemos el personal de la agencia que está presente dentro de los mercados, como son los administradores de mercados que están, como dije, en cada uno de ellos. Y ellos son los que evalúan la situación de cada mercado. Al momento no ha habido ningún inconveniente, pero de presentarse brotes de personas contagiadas en un mercado, de presentar un mercado a condiciones insalubres o no higiénicas, por supuesto, pues se tomarán medidas para evitar que nuestros centros de comercio sean fuentes de contagio de personas. Muy bien. Es lo que estamos controlando eso. Gracias a Romel Rosero, coordinador de la Jecha de Control Distrital del Comercio en la Capital de la República.